Pero va a ir bastante todavía, ¿va? Viejo, esto cuando es así, solo queda... Ah, este... Ajá, dale. Pero cuando ya va llegando a veinte y algo, ¿cuánto tiene carga? Vamos a ir abajo, ¿va? Sí, vamos. Vamos, pues. ¿Te alcanza allí para... Quiero ver... Dos videos, tres. Cuatro videos. Sí. Cuatro. Va. Ah, sí, cuatro videos. Sí. Si quieres, vamos allá abajo. Aquí ya pasamos viendo allí la combinita. ¿Estamos viendo todavía? Sí, estamos viendo todavía. Sí, alcanza todavía. Sí, alcanza todavía. Vamos allá abajo si quieres. Porque necesitamos hablar eso seriamente. Vamos, pues. Henry, ¿ya le tomaste foto a... Cuyuya? Ya. Bueno, pues. ¡Comidita allí! Vamos a ver, pues. Sí ha venido un montón de gente. Yo de eso estoy... Ese estoy al mirado. No, 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 pero acá. Va. ¿Y aquella? Y ahí, ¿qué es? Ah, es que la Alejandra no es maravita. No, no es la Alejandra. No, no es la Alejandra. Sí, es. Alejandra Eva. ¿Y es qué? Sí, no es eso. ¡Ah! Yo creo que la Alejandra... ¿Qué onda, mano? ¿Qué le pasa? Sí huele rico lo de la birria. Lo fui a abrir así y a levantar. Sí huele rico y todo. Me fue de un solo. Quiero ver. Sí huele raro. Sí huele raro. Sí huele raro. Sí huele raro. No, yo no quiero probar nada. No, no, no. ¿Cómo no? Es que... Viejo, yo no quiero eso. ¿Qué nos hizo? La Nativa. Es que está bueno. El curry. ¿Qué? ¿Qué? ¿Está bueno? Sí o no. Es que el picante le quita un montón. No, no. No, no. No, no. Es que está pasando la nariz, po. Es que el marido lo dejó tapado. Lo dejó tapado. Y eso no tendría que verlo. Miren la nariz que lo anda. ¿Qué le pasó ahí? Por mover rápido la escalera. Pum. Vamos a ver, viejo. Necesitamos eso. ¿Qué le dijiste a aquella? Bochitín. ¿A vos te andamos buscando? Yo ya terminé mi changarro. Ahorita. No. Para otra cosa. Dígame. ¿Vamos a ir, sí o no, viejo? No. Ay, yo pensé que el viejo era el que estaba allá. Ah. No, pero está bueno. Quizás con lo de esta parte fue que... Es que no sabe más lo que se siente. ¿Verdad? El picante le quita como algo así el saborcito. No, es que no está mal. ¿Tamal hizo mi mamá? El birri. ¿Tamal? ¿Tamal. ¿Tamal que tiene? ¿Cat de los camarones? Uno de cebolla por. No. ¿Tamal? No. No está mal. ¿Tamal? O sea, no está mal. ¿Tamal? Por eso no está mal. ¿Tamal es tuyo? Mirá ven. Que me lo quiero comer esa pata. Ah, no. ¿Te lo quito? Y me chupas un dedo. Ah. Si te apesta como te apestaba en Europa. Uff. Esta niña le apestaba una de las patas. como que no tenés idea no es nada lulo yo sé y vamos a ver terminado ya no lo ha terminado ya no lo ha terminado ya no pero igual que voy en camino no alcanza tiene bastante gente sin comer el hígado por ejemplo el viejo me dice el viejo mire yo me entiendo el huevo es que la regaron ah bueno miren mis zapatos eso es lo mas lamentable para vos no también la gente porque se fue la comida y mire la pupusa también que estaba guardando la ventana una pupusa mire puedo ir a la casa a hacer zapatos por aquí han de haber estado las pupusas aquí también están en esto voy a ver no son tortillas son tortillas son tortillas son tortillas pero rapidito pues aquí hay gallina no no sé si vamos a ver pues la mala aquí que hay nada solo que hay salvación aquí hay dos gallinas y esa porque la tienen así esta es de la isla de ese pato está mal ya no hay es que hay gente que siempre es extranjera es que muchos agarran bastante quieren probar de todo 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 si se mira para adentro yo pensé que miraba para adentro no es mira oh siiii vamos a tocar buenas disculpe aquí está el payaso hay 3 4 5 que chivo nos han ahorrado ahorita pelotas que tal que tal yo quiero ser como ustedes yo quiero ser payaso profesional de verdad te maquillamos ahorita vaya vaya bien yo si a veces yo me monto unos shows de verdad de verdad estamos en vivo estamos en video comenzando porque tenes que conseguirte un nombre original nombre original una personalidad una identidad me voy a amar un personaje quiero ver cara de que cara de que me ven cara de que me ven no bueno sinceramente no cara de que me ven sinceramente no se como estas fuera del régimen váme tranquilo ey no sinceramente corte corte viendote asi viendote asi esta bien para hacerle el doble a kimflip eh todos me dicen eso viejo te puedes llamar foulquito foulquito flojito no foul ah quien significa 4K forquito forquito es cierto forquito maquillame no verdad si 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 los implementos necesarios para hacerlo si tu quieres por supuesto ey pero que tengo que hacer me tengo que practicar ahorita o que en una noche en una noche es muy difícil que te hagas payaso la verdad porque hay muchos que bueno mi papa lleva 35 años ya de payaso y todavía seguimos aprendiendo Pero a mí me gusta aprender rápido Pero algo puede salir Pero nunca es tarde, para iniciar Lo otro es que nosotros estamos hablando Mero normal ahorita Ya cuando entramos a la persona Tienes que tener una voz que te identifica Ya Hacerla un poquito más dulce Más cariñosa Para los niños, correcto Ah, qué bien Esa parece mi peluca Esa, mira Ah, qué chiva Y su peluca, esa es de coluchita Rompiendo la identidad Es igual que la mía, ve Eso significa que ya estás medio, medio Payaso va, pero payaso va Ya medio, medio Estábamos en este momento, en este momento Relax Interrumpieron nuestro descanso No, pero Ah Y con ustedes, Perulín Pimpón Perulino, perulino ¿Cuántos años tiene usted? Mi nombre es el payaso Cabalín Cabalín Tengo ya un poquito de tiempo De la vida Hace falta Hoy sí, hoy sí Ahí está Mi payaso A saludarlos me mandó el destino Como un errante y peregrino A mí no me mueve el interés Ni la fama Ni el dinero Lo único que quiero Es un aplauso de mano Para el que trabaje Eso Solo un aplauso Está bien Bueno, pues nosotros venimos a hacer un trato con ustedes Fíjense Trato hecho Trato hecho Gracias por esa donación de 10 mil dólares No, ahorita no Miren cómo está el ambiente por ahí Ponga ahí el ambiente, viejo Cómo está por ahí Miren, miren cómo está el ambiente La gente está esperándolo Bien, te dije yo que había cámaras aquí Bien, bien, quietecita está la gente No, canastas son Canastas Canastas navidades Ya decía yo Sí, hombre Hay una pregunta ya que mencionamos la canasta ¿Van a necesitar espacio en la tarima? Pues sí Sí, 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 sería bueno Porque la canasta la vamos a sacar la tarima Pero sería después del show entonces Sí, sí, sí Y tengan cuidado de la tarima Porque por el sereno está un poco Está listo, está chivo Si se caen Parte del show Parte del show Guau Yo creo que ahora no me pueda levantar Pues sí, se anima ¿Cuántos años tiene usted? ¿De payaso? No, de Normal Ajá 48 años 48 años ¿Y tú? Yo tengo Ay, no sé si lo puedo decir Tengo 22 años ¿De verdad 22 años? ¿Y cuánto de ser payaso? De ser payaso como unos 15 Un poquito más Un poquito más Como 15 Bueno, él es un poco tímido para decirlo Como 15 y medio Se maquilla solito desde los 4 años Claro Hemos venido perfeccionando ¿Verdad? A través de los años Yendo a cursos No solamente aquí en el país Sino también fuera del país Para perfeccionar Por ejemplo Su maquillaje Su personaje Etcétera Eso es lo que te decía Que hay una empresa Que solo es agarrarla Maquillarse Y salir Se puede Pero la idea es Darle un proceso De formación De Que te logres Ser un artista Integral Porque algunos dicen Ah no, soy bueno Haciendo reír Soy bueno Animando al público Ya soy un payaso Pero el payaso Es como el conjunto De un montón de factores En el cual Tienes que ser bueno Para poderlo hacer En el payaso Disculpe Como se dieron cuenta Que estábamos aquí nosotros Y era una sorpresa Es cierto No, pero Pero mírenme Este ¿Cómo es que conocen A Chistín ustedes? Ah, Chistín Hay lo mismo De las noticias Hace poco Esto es tío un payaso Yo he eliminado Todas las publicaciones De los videos Todavía salido La palabra Chistín Bloqueado Sí, sí, sí La elimino Porque hay que ser solidario No sabe Ahora fue él Me llamo José Está bien, está bien Chistín lo tenemos Mucho tiempo de conocer También es un artista Muy reconocido Sí, ahora sí Ahora No, lo que pasa Es que ese día Él amaneció Escuchando una canción ¿Cuál? Atardeció Escuchando una canción ¿Cuál? Y anocheció Escuchando una canción ¿Cuál era? Beben y beben Me sentía pececito Está bien, está bien No, pero como payaso Nunca había ido a conocer Pero ahora como borracho Sí Adiós O ¿Cuál era? Gracias.